Wolves & Domingo Conces Campiño, 18 años, de comma Toma mi gran cuadro, ¿Va? Las dos mamás grandes, 22 años, por los arruelos Ovalorante, 24 años, Juan José Mora Marilis Quirone, 25 años, Juan Ara Marcellino Banagera, 25 años, Libertador Marcellino, 19 años, Juan Carlos Covento Henry Rangel, 22 años, Otalván Iván Vinicius, 24 años, Miranda Ocaru Koti, 25 años, San Diego 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 Agua, Agua Joan Matthews, 24 años, San Diego Reykjimirán, 맛이 Ocaru Koti, 25 años, San Diego Ocaru Koti, 26 años, San Diego Ocaruela Koti, 25 años, San Diego Ocaru Koti, 26 años, San Diego Ahí está, un aplauso para ellas, por favor Perfecto En esta parte del show vamos a entregar tres premiaciones especiales Recordamos nuevamente que ninguna incide en la calificación ni en los cómputos finales Vamos a comenzar Llamando a Erika Pinto, por favor, Erika A personas por allá por el medio, para que la gente vea ese cortazo que te gasta, Erika Claro, por allí Ven, yo te ayudo, Erika Cuidado porque eres mía Erika, ¿cómo te sientes de compartir junto a tantos sueños que iniciaron, de la misma manera que iniciaste tú y ahora estás tan vigente en todo lo que era moda y el modaje respecto? Bueno, primero que todo, agradecida con la organización Miss y Mister Turismo Carabobo por la invitación Valencia, es una ciudad que me encanta, aunque he tenido tantas oportunidades de venir a visitarla Así que estoy agradecida con todo el recibimiento y con toda la atención para ustedes chicos y chispás que me escuchan atrás Todo el éxito del mundo siempre que se trabaje con constancia y dedicación Todos los sueños pueden hacerse realidad, justo cuando a ver nunca nos queda Además que una belleza Bellísima Muy real y muy cercana porque Mira yo Erika se ha dedicado a la labor social durante muchos años luego de su participación en el mismo Venezuela Erika dice que ha tenido muchas oportunidades de venir a la ciudad porque no la han invitado Aquí habrá alguien que le invite a conocer a Valencia Algún caballero Y hay uno, y hay otro, y hay otro Hay muchos lugares, Erika Que podemos encontrar muchos lugares hermosos de nuestra ciudad Así que que esta no sea de las tomas de ese camino de visitar Ok, vamos a comenzar con la primera premiación Y esa es la mejor actitud Bueno, la mejor actitud es que no se lo lleva Ojo al Torante, un fuerte aplauso Ojo al Erika le impone su medalla Y la segunda premiación de esta noche es Personalidad Impone nuevamente la medalla Erika Pinto Y el ganador es Luis Valera Un fuerte aplauso y felicitaciones Luis Para la tercera premiación nos va a acompañar Diosmar Carrizo, autólogo de los Misteres Erika, muchísimas gracias por acompañarnos, estás bellísima Les pedimos a Erika Pinto con un fuerte aplauso Diosmar, ¿cómo estás? Cuéntame un poco acerca del trabajo que realizaste con cada uno de estos chicos Buenas noches, fue en estudiar O sea, que están recién hechos esos dientes Si se les cae una carita por cualquier cosa, ¿tú respondes por eso? Por supuesto Bueno muchachos, ya saben, hasta hoy Garantía a nivel público Garantía para después del concurso Comprometiendo a los autólogos oficiales, eso me parece bien A ver, las chicas quieren ver cómo sonríen ustedes para evaluar si verdaderamente este premio fue justo A ver, sonríen ahí chicos Cautiven a las mujeres mientras yo digo que la mejor sonrisa es la de... ¿La de quién? Simón Salazar Bueno, ya están los tres ganadores de esta noche Tenemos actitud, personalidad y sonrisa entre los místeres Así que, ahí están las fotografías para la prensa Y los despedimos a todos con un fuerte aplauso Gracias chicos, estas son las primeras premiaciones de la noche Y todavía le dan mucho más por disfrutar Y es momento...